Las investigaciones realizadas por el accidente de tránsito que ocasionó varios golpeados el pasado 16 de enero en esta cabecera departamental entre un vehículo policial y un sedán particular dio como responsable al conductor del vehículo del cuerpo de seguridad. El día 16 tuvimos un accidente de tránsito donde salió involucrado un vehículo policial, trasladábamos una víctima del municipio de Sensembra y pues esta víctima era trasladada a bordo de esa unidad policial quien pues presentaba lesiones por arma de fuego y pues veníamos prácticamente cubriendo una emergencia. Lo que significa pues este que nosotros en la emergencia el vehículo policial accede por una ruta que no es la adecuada es decir en sentido contrario sin embargo pues era una emergencia que veníamos cubriendo al momento de la inspección de tránsito terrestre que es realizada por los compañeros asignados a esa sección pues específicamente se determina la responsabilidad directa del conductor del vehículo policial. La policía dice que la corporación responderá por los hechos pues a la hora del accidente la policía se conducía en sentido contrario porque llevaba hacia el hospital un herido de bala hecho ocurrido en el municipio de Sensembra cuando de pronto sucedió el impacto. Por lo cual pues este se va a responder a la víctima en este caso una señorita que se conducía en un automóvil sedán color azul y pues nosotros nos hacemos responsables de ese hecho. La policía dijo responderá por los costos médicos de los golpeados un agente y la conductora del sedán azul y los gastos de reparación de los vehículos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.